Me dan comida gratis, mira lo que hago con el intercambio, da tu envidia, da tu envidia Papi, esto se llama Latinos el podcast, estoy con una gente que ya se lo voy a presentar pero antes de eso quiero decirle gracias, bueno un coño madre gracias, denle a la campanita, denle a la broma, denle like, denle me gusta porque este canal de Youtube está arrancando y necesito que ustedes se pongan la pila y por favor le den ahí a todas esas cosas, lo compartan, se lo mandan a sus panas, hagan lo que tengan que hacer para que esto llegue a donde tenga que llegar Oye, hoy esto es una edición especial de Latinos, hoy me acompañan unos panas que honestamente yo no preparé absolutamente nada porque estos hablan hasta por los codos, estos saben de redes, estos saben de como entretenerlos a ustedes todos los días Bienvenido mi hermano, pan de mi hermano Manuel, su señora mama y bienvenido mi hermano Davis Correa, Coco Muñoz Bienvenido muchacho, porque le dice señora mama Ella le gusta que yo le diga así Es una falta de abuso de tu parte Yo te voy a decir una cosa David, tu tuviste tu chance y no tuviste chance Bueno papi, tu sabes, pero lo tuve Tuve, estas buscando tener chance, no vas a tener chance, ya ella probó al negro y después que pruebas al negro no te devuelves Ahora que vas a hacer David Se ha amenazado cualquiera, como Lagar Mira, David Correa está cumpliendo 12, 13, 13 años como comediante, así con aplausos Es camisa azul, tengo octavo Llama a Kande, reina una franela así El pan de mi hijo que me fuera por Humanidades Kande, que onda hermano, bienvenido Oye, tomando una cerveza del barrio Saludos a la gente del barrio, señoras y señores Saludos a la gente del barrio Gracias a mi gente de Cerveza del Barrio La mejor cerveza artesanal de Caracas Aquí tienen el nombre, Cerveza del Barrio Además vinieron mis panas de Beso Babe Que nos están colocando unos babes, unas cosas Claro, brutales ¿Y qué vamos a comer? Ya vamos a comer mixtura Tú eres mixturero, a ti te gusta mixtura Yo soy mixturero, claro, de Perú Ya vamos a probar el ceviche de mixtura Ay, chamo, ceviche con el negro y David Y la cerveza del barrio Aguántate, aguántate tu tío Aguantos, aguantos Y la cerveza del barrio mínimo es una plata Saludos a la gente de seguridad Mira, hoy es un programa especial Porque es importante Uno de los motivos por los cuales los traigo para acá Primero, pues, son mis panas Segundo, gracias por venir Gracias por decir que sí Y quiero documentar ciertas cositas Que suceden detrás de la vida de los influencers O de los generadores de contenido O de la gente que, aunque ustedes no lo crean Estos panas que están aquí Los cuatro, incluyéndome A veces no dormimos pensando En qué carajo nos vamos a inventar Para darle fuerza Para darle contenido a ustedes Y obviamente darle cariño a las redes sociales ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Es correcto todo lo que dices Doctor Chao Certificado Bueno, yo no duermo no por eso Yo no duermo por otra cosa Pero sin embargo aprovecho el tiempo De pensar para qué grado le haciendo No, pero sí existe Un proceso creativo Detrás del contenido Que se realiza, Emanuel Oye, sí Es como que a veces te cierras Te cierras Porque yo empecé con Un contenido orgánico Que era el día a día Todo lo que me pasaba con mi mamá Y eso identificaba a muchas personas Y fue lo que me llevó al impulso Con mi mamá Pero en cierta parte Ya cuando ya no te quedas con lo mismo Que quieres crear otro tipo de contenido Tienes que desarrollar la mente Y ponerte a pensar Y es una parte donde tú dices No copio a nadie Porque mis creaciones son mías De mi cerebro Y si lo quiero hacer Como lo dice mi mente Y sale así De verdad que es un bombazo de video Claro Tú sabes que Que hacer Yo creo que ustedes se han hecho virales En distintos momentos Y corríjame si estoy equivocado En distintas épocas En distintas épocas Claro Hoy en día Tienen a favor Que se han mantenido ¿Cuál es el secreto De hacerse viral Y mantenerse? Porque una cosa Y esto es un capítulo Del podcast Bien interesante Para los chamos Que están empezando A generar contenido Para esos panas Que están haciendo contenido En TikTok Que tienen un pocotón De seguidores Pero que el contenido A veces está medio herido Porque eso es una realidad Y para la gente también Que son clientes Que quisieran Contratar A influencers A comunicadores A gente que está en el medio Y que no entienden a veces El concepto de esto Es que yo creo Que todo el mundo Tiene un concepto diferente Por las etapas Que ha vivido Cada uno ¿Me entiende? Por ejemplo Si tienes un personaje Ves toda tu comunidad Muy diferente La persona Que está viendo tu contenido Te ve diferente Porque ve un personaje Hasta cuando te ve en la calle Crees que eres el personaje Tiene mucha realidad Incluso Incluso sucede Que cuando Yo Bueno que grabo con personajes Cuando no grabo con personajes El contenido No tiene la misma fuerza Que cuando lo hago Con los personajes Que realizo Entonces la pregunta Que tú tienes ¿Cómo haces para Primero para Mantenerte Y mantenerte Todo está En ser original Y ser Y reinventarse Esas son las claves Y yo creo que no Nada más en las redes sociales En todo lo que hagas En la música Si tú haces Si tú eres actor Si tú eres No sé Tatuador Haga lo que hagas Siempre tienes que Tener técnicas diferentes Como la medicina Te tienes que estudiar Toda la vida Exactamente Correcto Bueno En el caso que yo puedo decir O pensar Y lo que me ha sucedido Porque Tengo ya Voy a cumplir cuatro años En esto Y Evaluó de la siguiente manera Crecí con un contenido orgánico Pero ya después De un año Dos años Yo mismo Me puse a pensar Porque yo no estudié Esta carrera Esto se me dio Lo que hice fue Profesionalizarme en esto Mantener Lo que estaba realizando Porque me estás haciendo viral Viral Y yo ¿Qué hago con esto? Y esto Lo que pienso Ya con el tiempo De que después de dos años De lo orgánico Dije no me puedo quedar con esto Y a mí me pasa al revés Que David Yo con mi video orgánico Guardo ese contenido orgánico Y de repente lanzo Los personajes nuevos Le doy a otro tipo de personajes Mi mamá Que no es el mismo Mamá e hijo Y la gente a veces Como que Tiene un impacto en las redes Atrae nuevo público Pero el que ya Te viene contigo De la trayectoria Muchos critican Otros te apoyan Y eso es saberlo manejar Y no de caer Porque si tú caes De las críticas No a los criticones Hay que caerle a coñazo Yo si me les muestro Yo si soy Yo si soy De los que le respondo A los que le respondo Yo no le respondo A los que me hablan bien A los que me hablan bien Yo le doy un corazón A los que me responden Yo tengo que Yo tengo que sujeta a mamá Porque si es por mamá Bueno Es que yo siguiendo un poquito La idea de Manuel Yo creo que reinventándose Te vas consiguiendo Y vas consiguiendo Sabes lo que te funciona Otro tipo de público Sabes lo que no te funciona Claro Y sabes lo que ellos te consumen Entonces ya tú estás por ahí Hoy en día Usted hace un contenido distinto O evolucionado A lo que hicieron Cuando estaban Es correcto Igual que cuando conectamos Los videos de David conmigo Yo hice uno con David solo Que fue el de Pendiente que nos íbamos A robar los dos Chamo Eso tuvo un impacto increíble Eso lo compartieron Dos mil setecientas personas Eso estuvo muy laca Es muy bueno Sobre todo porque En la vida real Eran ladrones Es que fue que nos grabaron Un video de seguridad No fue que nos grabamos Y después hicimos el que Conectamos con Mama Y también fue su impacto Es lo que te digo Pues vendo el contenido Y no me quedo con eso Nada más Y la gente que me sigue O los que están En mi trayectoria Desde el inicio Siempre lo digo Cálense lo que le tengo Que mandar Yo sé Yo leo Y acepto las críticas Constructivas Pero también Los que critiquen Nadie le tira piedra Un árbol sin frutos Y también hay que tomar En cuenta también Lo que a uno le gusta Como artista Como lo que te vas a entregar Como artista Yo hace un año No hacía nada Sobre ir a comer Un lugar Un review de comida Ahora te gusta Ir a comer en los hogares Sí, ahora me gusta comer Cuando era gordo No comía No, y te buscan Te buscan las marcas Porque de alguna forma Le gusta lo que tú haces Cuando vas a un restaurante Y cuando haces Ese tipo de contenido Sí, sí Yo te pregunto algo A ti, mi amor Hermoso Por favor, dale Dale el micrófono a ella Así No le pides un freestyle Ella no freestalea Un freestyle Vamos a cantar Vamos a mover Con la mamá Con la No, no, no Que la deje a ella Lo que la haga a ella Ok Mi amor Cuando Como O sea Ustedes arrancaron Haciendo videos juntos Yo obviamente lo sigo No, pero ya no sabía Pero mi pregunta es esa No O sea Como tú decides Decir Mira, vale Yo Accedes A esa vaina Porque obviamente Es tácito Y obvio Que se te da naturalmente Lo que tú haces Super natural Y La mayoría de tus reacciones Son super naturales Pero a veces A una mamá Dice Coño, no vale No me grabes un coño La vatica está Clarita Que está sucia Que esto Y que lo otro Bueno, yo estoy en mi casa A mí que me importa Lo que diga la gente Mis vaticas también son iguales Paso Te llego Bueno, obviamente Lo estás comentando Y me parece brutal Me parece brutalísimo esto O sea Llega a suceder Que el odio O los haters O como lo quieras llamar De ciertas personas Malintencionadas Llegan con ese tipo Con ese tipo de comentarios Cuando una vaina es real Mira Te voy a contar algo así Hoy en día Que lo tengo super claro Marico Yo Cuando inicié Mi mamá no sabía Que la estaba grabando La criticaban Las tetas en el aire La bata rota La puerta manchada Un verguero Que yo me estaba enterando Que yo no sabía Lo que era eso Eran 3000 comentarios Y me Marico Hoy en día Cuando critican la cuestión Yo digo No me afectó Antes que Cuando inicié Me va a afectar Ahorita que estoy estable Estoy tranquilo Tengo mejor calidad de vida Sigo siendo la misma persona Pero me va a afectar eso No me afectó En ese momento Que me decían Además que hay una gran parte Del público Por ejemplo De Manuel Que se puede identificar Porque viven así Su vida real es así La gente está en una comunidad En un barrio En un lugar De cualquier parte del mundo Que vive así Papi Ni siquiera En las casas Más candela O sea Papi Estás en tu casa Estás en tu fucking casa O sea Quiero andar en una bata rota Yo tengo un boxe roto Que es mi favorito Vale Bueno Chay Ya estamos hablando Lo tuyo es pobreza Y es otra cosa Pero No es costumbre Te cuento algo Una cosa es cultural Otra cosa es pobreza extrema Porque si no podemos hablar De Chay Que no se voltee Porque la chaqueta está rota Hablando de aquí Que todos somos Venimos Con proyecciones distintas Pero vamos por el mismo camino Y te vamos No, no Venimos de abajo Elena Será un tema Yo vengo de arriba Yo vivo un piso 14 Un bloque Yo vengo de al lado ¿Sabes qué ha dicho Marico? Que te das cuenta Que Marico Como el venezolano Destruye a otro Y es como que Un grupo encargado De esa virga Que se encarga Que apenas sube Tuve tus primeras bendiciones Saludos Bendiciones Tremendo video Empieza la risa Y de repente Tú ves un grupo Que es lo que le encanta Destruir Pero tú sabes ¿Qué pasa? Que antes Como que la gente No tenía oportunidad De hablar Por ejemplo Si tú antes Veías Cheverísimo Bienvenidos Tú podías No podías gustarte Un actor O un actor cómico De lo que hacían comedia Y tú te quedabas tranquilo Pero ahora tienen Sientes Que tienes el derecho De hablar De señalar Te crees con el derecho Exactamente Eso está durísimo Tú sabes que Nosotros somos una generación Yo creo que Casi todos Tú estás más chamo Tú eres el menor De todos nosotros Yo sé que le sigue Pero A la mamá A la mamá A la mamá Yo sé que le sigue a la mamá Yo no sé Cuando va a salir esto Pero tú estás en los 40 Voy a cumplir los 40 Voy a cumplir los 40 Te la quitó este Voy a cumplir los 40 Me quitó la cerveza Gustavo Pero que te pasa hermano Yo le estaba preguntando Por favor Compartan Cáine así acá Como fieste mexicano A botellazo Por favor Dos cervezas Que sean tres Barrio hermano Cerveza del barrio Cerveza del barrio Este Tú acá ves algo muy importante En el barrio Yo hice la botella Que nos criamos Los lunes a las 8 de la noche ¿Qué hacía el venezolano? Exactamente Radio Rochela Radio Rochela Esa fue mi escuela Miércoles a las 7 de la noche Chéverísimo Jueves a las 8 de la noche Bienvenido Bienvenido Y todo lo que viniera Que sea comedia Viernes a las 9 de la noche Exacto Que era Archivo criminal Archivo criminal Archivo criminal El chavo El chavo Ha pasado por 100 mil Por 100 mil Décadas Y ocurrió así Que era que Que veíamos el chupacabra Pero nunca lo veíamos Nunca lo veíamos Y uno tenía un miedo Como si uno fuese una cabra Uno se dice huevón Cuidado con el chupacabra No vaya a pecer monte Mira no pero en serio Entonces En ese entonces Había una forma de hacer humor El humor mutó ¿Cuál es la diferencia Entre el humor de ese entonces Y el humor de ese entonces Y el humor de ese entonces Y por qué Hay humoristas Hoy en día Que tienen más pegada Por redes sociales Y humoristas que eran muy buenos En ese entonces Y que no ha pasado Tengo una Y eso que no soy comediante Pero lo veo como de fanático Tengo una teoría Tengo una teoría Que es que el material cambió Por cómo fue El mundo cambiando Porque antes Por ejemplo A lo que le llamamos Ahorita stand-up comedy Antes se le llamaba rutina Y la rutina Se ha hecho desde siempre El Juan del Watchero Lo ha hecho Desde los ochenta y pico Emilio Lovera Lo ha hecho Desde los ochenta y pico también Se le llamaba rutina Pero A cómo fue el mundo Qué sé yo Avanzando Las temáticas Son diferentes Antes no se hablaba De Qué sé yo De sexo tan fácil O no se hablaba tanto De Géneros Serás tú Bueno Exacto Pero de De racismo Yo creo que es un tema De las redes Hermano De la velocidad Mira Yo conocí Yo conocí El panadero motinado Que en paz descanse Y es un duro Era la televisión Y él me escribió tanto Yo era fan Yo me la pasaba Viendo YouTube Porque ya no estaba El loco y el loco Gracias vale Y yo me la pasaba Gracias La ronda del barrio Yo me la pasaba Están arrechos Lo que tú conectas con la mente Y lo que mandas al universo Que yo me lo veía Igual Ya haciendo video Y ya viral Que de repente veo los mensajes Y me escribe Chao te rascaste Que estás besando Me llegó un mensaje El panadero motinado Una venda Que yo lo veía Carro Tico en YouTube Una leyenda Una leyenda Y me escribió Y nos citamos Fuimos grabamos con él En la panadería Que él colaboraba allá Grabamos en la casa El de los polilambucios Pero a nivel de En la casa Llegando Y yo decía Oye Que arrecho Esa oportunidad De tu grabar Con una persona Que tú sabes Inspirado Y que lo pudiste Y ya teníamos Y me estaba enseñando A hacer las Cómo salir La misma persona Tres veces En el mismo video Y yo lo estaba enseñando Llevarlo a las redes Marico Era una confianza Un cariño Y se muere Las dos semanas Marico Tú debías O sea Un dolor Que tú Yo fui amotinado Porque panadero no Yo fui amotinado Pero nunca fui panadero Eso sí No es arrecho Porque Estás conociendo Estás conociendo A un ídolo A un ídolo Y más Si es tu medio Él conoció A alguien Que no tenía referencia Qué brutal Claro Claro Que es solamente El que realmente Vio pantalla Ahora Diferencia Por lo menos Claro Por lo menos Era loco Vio loco Que eran cámaras escondidas Que es muy diferente Hacer comedia Que eso hay que diferenciarlo Porque una cosa Es tener Hacer cámaras escondidas Como hoy en día En los tiktok Los que hacen bromita En la calle Que son cámaras Que es diferente A crear contenido A hacer comedia Entonces por lo menos Mi escuela fue Radio Rochela Sí De ahí Bueno Emilio Lobera Este Juan Carlos Barri Que hoy en día Tengo la fortuna Y la virtud De ser panas míos Porque he trabajado Con ellos Respetan mi trabajo Igual como yo Respeté el de ellos Desde un principio Y por eso Yo me aboqué más Hacer lo que era sketch Personajes Porque era la escuela Que uno tenía Pues fue la escuela Que yo tuve Desde muy chamo Y el stand up comedy Que bueno Estoy cumpliendo 13 años Gracias Te fui a brú Te fui a brú Vas a seguir Dice mamá Esto hasta que nos vayamos Hoy se llama Los 13 de Dave Eso Mira escúchame bien Está viendo Educación familiar Y ciudadana Sí sí Mira Y para mí ahorita Lo que tú preguntabas La diferencia De aquel De aquel humor En televisión A la que suceder En las redes Es que antes Se trabajaba con un guión Yo llegaba como comediante Por ejemplo Y me entregaban un guión Yo me lo estudiaba Obviamente yo tenía Mi talento como comediante Y trabajaba sobre ese guión Que me daban Listo Ahorita nosotros Creamos Nos grabamos Editamos Todo completo O sea nosotros somos Nuestros propios productores Nuestros propios editores Nuestros propios creativos Es lo que te digo Mira Nosotros tenemos el talento Total O sea somos Parece mentira Tócase todo Tócase todo Tócase todo Hay más herramientas humanas Se graba Se edita Se monta Se evalúa Se busca las reuniones Se busca los pagos Uno mismo hace todo Nosotros hacemos todo O sea Una persona me dijo en estos días Manuel si has llegado Donde estás tú solo Imagínate si tuvieras Un equipo Grande Claro Claro ¿Sabes? Pero es muy fácil Es que es arrecho Porque es muy Claro, claro Pero no No quiero entrar en un debate En una resiña Entre los comediantes De la vieja escuela Y de la nueva escuela Porque eran herramientas Distintas a las que se tenían Que se jodan Nada Esto si es comedia Ajá Se aprendió No, no, no Eran momentos Eran momentos distintos Y en ese entonces El comediante Sigue teniendo el respeto Porque tú Míralo Claro Que le para firme No maneja redes Como tal O sea Como uno lo hace a diario Sigue teniendo el respeto De todo Obvio Es que es verdad Yo también veía bastante El Conder Watcher O los discos Me los compraba Cuando te lo comprabas tú Te lo comprabas tu mamá En ese momento sí En qué momento este muchacho empezó Cuéntame la historia De este chamo Vale Qué onda Este siempre fue así De fastidioso contigo Toda la vida Sí Acerca el micrófono Agárralo tú mismo Toda la vida Hace una ladilla No, hombre Yo prefiero que con Toda la vida Esa verga Así me gusta No joder Mira, saludos a mi familia De Arepa Films Saludos a mi familia De Vulcón Y que está haciendo posible Toda esta vaina Un aplauso para tu combo Vale Ya me has hecho ese cuento Pero dije Arepa Y me dio hambre Para lo que no saben En inglés Volcano Eso Para lo que no saben En castellano Arepa es una vaina Que es venezolana Pero una No, porque según Carol G Ahora que diga Que también la arepa Que el que viene La arepa Y la yaca también Y el mondongo es tuyo ¿Viste? Para lo que no vende Ahí las canarias Arepa Sí, sí Mira, mi familia De mixtura Nos trajo unas Unas empanaditas bien ricas Esto no se llama empanaditas Esto tiene otro nombre Pero ábrele Para que prueben ahí Y ustedes que van a comer Y ustedes que van a comer Muchachos Saludos a mi familia De mixtura La mejor comida peruana Esto Eso no es huasacaca Eso tiene otro nombre Que después Ustedes lo van a ver Aquí está el nombre de mixtura No, no Es divino Súper rico Vayan probando ahí Lleganos en Instagram Arroba mixtura Además que tienen un cevichito Bien Yo he comido mixtura El ceviche Tráigame un ceviche Por favor a mi mujer Aquí Ellos hacen algo Que se llama Papas a la huancaína Papas a la huancaína Claro Y ellos hacen Papas a la huancaína Sablosísimo Claro Obviamente Obviamente Estas son también de Perú Estas servietas Sí Y las servietas son de Perú Es mixtura Y como tú lo comes Son tuxtura Son mixtura No, no Son buenísimos Saludos a mi familia Mixtura Vale Un aplauso para mixtura Bien, bien Toma mi amor Cevichito para ti Mira Yo te atiendo Mamá Te cambié un pastelito No te metas con él Mira Dale un ceviche Aquí al compadre También Por favor Dos Dos Síganos en Instagram Arroba mixtura A veces Se me va el flow locutor ¿Verdad? ¿Qué es la hija? Tú Con las redes ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido con las redes? ¿Tú realmente no te has dedicado a las redes como tal? No Obviamente Tú también tienes radio de frente Yo soy locutor Yo soy locutor Y me tocó Me tocó Acoplarme a lo que está pasando en las redes Y gracias hermanos como ustedes Que colaboran Que me permiten colaborar con ustedes Y hace vainas Y llevo mi contenido a redes Y trato a hacerlo Aprendiendo de ustedes En el concierto del Gran Combo Estabas tú animando Y lo digo siempre No por pica torta ni nada Pero Lo digo siempre Uno sigue A personas que en verdad Te inspire Te de grandeza Aquí no es competencia Ni envidia Es que te inspira Y tú ves Yo no soy el mejor animador Pero Viéndote a ti Viéndote a JR Junior Mi hermano Yo no hice Coño Venga marico Los duros Gracias papi Siempre se lo digo Marico siempre lo digo Y bueno Tú lo sabes Es más Cuando tú saliste En el concierto del Gran Combo Saliste Y yo dije Mamá mira al doctor Cha Que es más Yo te hacía así Sí, sí, sí Estoy claro Estaba ahí al antico Estoy claro La emoción Y yo me siento grande En Venezuela Y está bien Pero mamá Viendo al doctor Cha Tú sabías que Doctor Cha y JR Junior Eran recreadores Claro De lo que se monta en el autobús De ese motor Que en esta carretera Nos morimos No, no Experiencia Experiencia Bueno Cuando el doctor Cha Estaba empezando la carrera Estaba empezando la carrera David Tiene 13 años De 13 años Estoy cumpliendo muchachos Sí Un aplauso Se te va a David Correaste de 13 años Cha Cha parecía Al flaco este Este Es Pitalanguila No hay todos los videos La foto Marico feísimo Producción Yo no sé Como la recreadora Yo le gustaba En este momento Producción Vamos a montar una foto En este momento Producción No De Cha Cuando era animador Vean la foto En este momento Serían ridículos Yo se la voy a pasar Vean esa fotaza De recreador Vean esa fotaza De Cha Bueno Un mensaje para Cairo Cairo debe tener foto de eso Sí, sí, sí Te lo voy a pedir Ya la voy a escribir Para el whatsapp Créanme, créanme Mira, continuamos Yo honestamente No Tú hiciste una pregunta ¿Cierto? Sí Que creo que nada más Fue David capaz De hablar en esa cuestión De que cómo hacer Comediante La gente atrás de todo esto Marico La gente no sabe Lo que hay detrás de cámara ¿Sabes? La gente no sabe Que uno lleva una vida social aparte Que ni te imaginas Y la gente lo que se encarga Es destruir Destruir Pero no se pregunta una vez Y uno no está ahí Para dar lástima Ni tampoco para Uno se para igualito Bendiciones Porque uno es lo que está inspirando Uno va a ver influencia Uno es creador de contenido Comediante Como cosas Le quieran decir a uno Y uno no se va a poner A dar lástima Atrás de una panta De eso Y contarle la Pero a veces provoca Decirle Chamo Tú no sabes Todo lo que estoy haciendo Para crearte un video Pero a través de eso También tengo que llevar A los niños al colegio Tengo que hacerte verguero Tengo que esto o lo otro Lo mismo que estás haciendo tú Pero yo me gano la vida Y de esta manera me tocó Y nadie sabe Criticáis y mandáis mierda Emanuel presidente Vamos No primero Primero alcalde Primero No parece Oye pero si el conde Se lanzó de una para presidente Y no pasó por alcalde Verdad Verdad Ajá Ajá Que va a decir Que no va a ganar Emanuel se comienza Y ya quiere ser alcalde Chale Se come un coro coro Una vaina No le den marguito No le den marguito No le den marguito Dos cervezas Pero mañana Vamos a ir de Caracas Para la Guaira Dos cervezas Que le da coñazo Con la gente Imagínense ustedes No pero es verdad Lo que él dice La vida de las redes sociales No es nada malo Que uno ve ahí Porque la gente La gente cree Que lo que ve Es la realidad Lo que ve en las redes sociales Es la realidad Ay te echamos feliz Tú te montas una foto En la playa Este pana está Mira millonario Y no está pasando por ahí Le pregunto No le ha pasado Que le ha tocado Hacer contenido Y no es que no estás En tu mejor momento No estás en un mal momento Dígase psicológico Dígase económico Triste lo que sea Cualquier cosa Familiar lo que tú quieras Pero toca hacer contenido Les ha llegado a suceder eso Y cómo han bregado Con esa situación A mí me ha tocado Hacer hasta show hermano Cinco minutos antes Llorando y pum Me montó hace un show Hace seis meses Se nos murió Mi abuela La mamá de mi mamá Triste Abatido Teníamos A ese mismo día Que se muere Mi abuela Publicidad pendiente Tenía una fecha De orden Con empresas Que tú dices Tienes que sacarlo Llorando Atrás de todo Y murieron Porque estábamos En una fiesta Pero teníamos Un evento Pautado Y ya estaban pagos ¿Cómo yo hago? Mamá ponte ahí Y nosotros ahí Viendo a la gente La fiesta Y tratando de sonreír Porque estábamos Ahí te pagan Para ir para la fiesta Imagínate Yo tengo que dar plata Para que me inviten Y aparte de decir Que tráeme algo Un regalo De velor Para fiesta Es un chip Que todo el mundo Te lo juro Puede manejar Papi yo Yo enterré a mi abuelo Yo enterré a mi abuelo No lo enterré yo Obviamente Si trajo en el cementerio Bueno vivo Pero hicimos Fuimos al entierro Al entierro de mi abuelo Que era mi mentor De hecho mi abuelo era músico Y esa vena De animar Y de la energía Y todo ese pedo Viene por ahí Y ese mismo día Me tocó animar Un evento Con un corporativo Y creo que es la mejor rumba Que he animado en mi vida Y ojo Venía con el dolor Pero vivito Brother Vivito Me lavé la cara Ni siquiera me bañé Ojo con eso Me lavé la cara Me metí Me estuve para el show Y el cliente sabía Por lo que yo estaba pasando Y me apoyaron full Y me dijeron Inclusive ¿Te quieres descansar? No vamos para adelante Claro Pero fíjate que es un cliente Que entendía tú Lo que estabas pasando Por el duelo que estabas pasando Pero no todo el mundo Y es la mayoría Entiende de verdad Lo que pasa Y sobre todo los procesos Tal vez Emmanuel No ha superado eso todavía Ni le ha dado tiempo De superarlo No lo ha llorado por completo Exacto Y no lo sabemos ¿Me entiendes? Y si sales llorando Y puede explotar aquí De repente la cosa Porque se acordó Y es que es muy difícil manejarlo Y la gente igualita Está esperando cosas No y si sales llorando Te empiezan a decir Eres un dramático Lo que eres un mentiroso Si eres un chocero Yo lo hice Y porque yo ¿Qué pasa? Yo tengo una conexión muy fuerte Con toda mi comunidad Tengo un Es que no sé cómo explicar esto Yo estoy por la calle Marico Y al día Muchas fotos Y igual me siguen Y es algo que me encanta Lo que tengo Esa conexión con esa comunidad Donde vamos Estados, estados Mis socios se quedan Luego que me dicen Marico ¿Cómo? ¿Me entiendes? Es que mira Manuel es más sencillo Que un servicio deán y con limón Sencillito No como pande que se crea Un whisky 24 años ¿Existe en los whisky 24 años? Por eso Nada más tú Tú sabes que Que hay un tema Hay un tema Y aquí lo voy a hacer Que ustedes hablen Que siempre ha sido Muy Muy criticado Por unos Otros lo entienden Muchos no lo entienden Y es el tema De los intercambios Es el tema De las comidas Mucha gente dice Que los influencers O generadores de contenido Son unos chulos No oportunistas Porque les dan comida gratis Mira lo que hago con el intercambio Gato envidia Gato envidia Vino en aviones de Perú Ese es el teaser Y Y realmente Hay Hay un trafondo Detrás de un intercambio Yo me atrevería a decir Y le voy a dar la palabra a ustedes Para que ustedes Hablen de eso Y debatan de eso Que En el intercambio Más bien Cuando un tipo Tiene 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil seguidores Aquí el más pendejo soy yo Que tengo 60 Y Estos tipos Tienen una Una carrera Y una Y una comunidad allí Que más bien Un tipo que tiene un poco Estrangula 100 mil seguidores Diga Que rico está esta comida Eso más bien Es valioso Para Para la marca Yo quiero saber La posición de ustedes Con respecto A la gente que dice Que los influencers Los generadores de contenidos Son unos chulos No Porque es un ganar-ganar Siempre es un ganar-ganar Porque Si haces Hoy en el En abril del 2023 Un Un review de comida Y eso Y puedes cometer errores Haciéndolo Puedes cometer errores Promocionándolo Pero de aquí a un año Tú te vinculas con la marca Que es lo que hemos hecho Por ejemplo Te lo puedo decir Con mixtura Ya yo me vinculo con ella Y la gente Me vincula con la marca Y ahí Lo logras Si tú haces Que la gente No te recuerde A los cinco minutos De la vinculación Que tú tienes con la marca Simplemente Lo hiciste mal Eso es lo que yo pienso ¿Qué opina David? Porque David ya se tomó Más cerveza que yo Sí, bueno Entonces Cuando Yo lo intercambio Por ejemplo Yo me lo como Después que come Digo mierda No hice Internet Internet Mira No, tú sabes que me pasó Una vez Y es parte del trabajo Y a veces uno pierde Los detalles también Una vez yo Estando en Colombia Le hice publicidad Había un muchacho Que era chef Y estaba haciendo Su emprendimiento Desde su casa Vendía comida frita Digamos que pastelito Todo ese tipo de cosas Tequeño Me dice David Te puedo hacer llegar A tu casa Unos productos Para que me ayudes A impulsarme la marca Y yo claro Me envío unas cajas Tequeño Pastelito Pizza Y yo empiezo A hacer mi video Señores Tienen que ver esto Es maravilloso Está delicioso Este producto Tienen que probarlo Monté el video El primer comentario Que recibí fue Hermano Como vas Que está delicioso Y no lo probaste Uy Duro Tremendo error Que cometí Y es verdad A veces A veces hasta ni siquiera Puedes pronunciar bien El nombre Porque no te lo dicen Claro Una falla de comunicación Y ya la cagaste Claro Entonces para mi fue un error Y yo inmediatamente Monté otra historia Claro comiendo Ahora si lo probé Delicioso Yo tengo Dos puntos de vista El primero Es que Una anécdota Que me pasó Cuando ya nos hicimos Famosos Viral Teníamos más de ya 600 mil seguidores En TikTok Y éramos tendencia En Instagram Ya teníamos como 60 mil Pero yo no No teníamos nada En la nevera Me quedan los últimos 200 dólares Que yo tenía ahorrado Porque soy persona De ahorrar Y de administrarme La cosa Y mi mamá me decía Bueno tú vas a seguir Haciendo videos Y mi mamá sabía Que la grababa Así que esa huevona Haciendo que no tenemos comida No tenemos Mirar la nevera Y te están pagando Habla claro Y yo no No tengo Toma anda Anda vende tu cigarro Y tu café Una señora que come proteína Marico Y es arrecho Y tú decías Te piden fotos ya en la calle Pero no tengo dinero Claro Yo no llegué a qué hacer Yo decía Pero qué está pasando Me llegó un mensaje en Instagram Buena cómo estás Manuel Queremos hacer un intercambio contigo Yo no sabía lo que era Una palabra intercambio Yo le decía Pero cómo es eso Explícame En qué puedo No queremos que no hagas publicidad Y yo quería plata Para comprar comida Entonces me dice No somos una empresa En Estados Unidos Que te podemos hacer envíos Desde aquí Y tal la cuestión Y yo No me dice ¿Qué necesitas? Yo le mostré Muéstrame tu nevera Marico le mostré La nevera Lo que era la pena No tenía nada Pregúntale a mi mamá Nada Eso era Le mando todo la cuestión Me dice Dame talla, zapatos Dame esto Marico me llegó una caja Del tamaño de esta mesa Si mentir Ve mi primer video Me llegó una lavadora Marico A las dos semanas Es más yo no creía Yo pensaba que era engaño No se trae tantas cosas O sea, me llega la caja Viene la segunda parte ¿Cómo yo grabo eso? Hola No tenía el léxico Que tengo ahorita Soy Emanuel Esto es una caja Que me llegó No sabía ¿Qué hice yo? Puse la vaina aquí Mi mamá estaba en la calle Yo me acuerdo que estaba en el mercado Puse la hora escondido Cuando ella pase por ahí Abrí la caja yo rapidito La abrí Y de repente Mira, tres pares de zapatos Vamos a esconder este de ella Cuando ella llega Vení, esa caja Ah Y yo, bueno Llegó a Estados Unidos Una empresa que nos envió Y mira Pa' ver Y a mí que me Mira, dos pares ¿Dónde están los míos? No, aquí no Ah, ese peo Marico, inmediatamente Eso era Quiero hacer publicidad contigo Quiero hacer Empezó Yo decía ¿Qué está pasando? Empezó Me engañaron Me pasaron unas cuestiones Que decía ¿Cuánto cobro? Yo no sabía nada Pero ya empezó El movimiento Es decir A través de un intercambio Me llegó trabajo Nació todo lo demás Claro Y yo decía Miércoles Me salvó la papa Porque me llevó Eso era comida, ¿verdad? Jamón, queso, champú Dame este champú Es peo Eso era ese peo Pero mamá Coño, mamá Pero No, tu chavo No, mamá Se metía para el cuarto A comer solo Mira Se metía para el cuarto A comer con la que tenía Al momento Ahora sí ¡Ahhh! 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 Mira, aquí Aquí estamos solteros todos Veo, ahorita Sí ¡Woo! No, gracias a Dios No sé, no sé, no sé ¿Tiene novio? Gracias a Dios Soltero Soltero Y sin compromiso Bueno, yo también soltero Pueden escribirnos aquí A través de SomosLosSoltero Mira, pero es buen punto Lo que está diciendo Emanuel Porque en ese momento No sabía No manejaba Ni siquiera que sabía Cómo hablar o cómo comunicarlo Porque él se convirtió También en un comunicador Y la gente no No lo entiende No sé dónde está tu cerveza Ya, tío, estoy haciendo así Porque no sé dónde Está mi cerveza Y fíjate que Una hora esperando Y él se está cayendo a birra Es que te las trae O sea, Emilio se está cayendo a birra Toda la producción Toda la producción Está como la exorcista Doblado El que trae la cerveza Pero como te ve concentrado Trabajando No te la da Mira, para terminar el punto Emanuel se terminó convirtiendo En un comunicador Claro Claro Y la persona como una esponja Absorbe toda esa comunicación Toda esa información Que Emanuel le da Yo soy la persona Que me gusta estudiar todo Y a veces Yo dije No, tengo para pagar un curso No tengo para resolver Pero bueno Me veía tutoriales Veía aquí resolvido Y tal A mi manera Ya yo tenía el talento De lo que yo estoy creando Más no tenía cómo Desenvolver Ahí me costó Yo al principio Criticaban bastante Aprendí a hablar Es que no es fácil Yo soy licenciado En ciencias fiscales Yo no soy comunicación social ¿Me entiendes? Entonces cuando de repente Me tocó aprender cosas Igual que editar Yo no sabía editar Y me llegué de golpe Y aprendí 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 de cada pana Junior De Junior Aprendí cositas De gente que uno Se empezaba Se empezaba Y ese es el punto Y ese es el punto Dos que voy Muchas personas Piensan que esto Es una competencia No hermano Yo porque etiquete Voy a pande Él no Quizás muchos seguidores Lo pueden seguir Porque le cae bien Pero eso no es porque Yo lo etiqueté Si vaya a mis seguidores Eso no se trata de eso No Porque se ha vuelto aquí La gente Como que si esto es una competencia Mira hermano Yo solo comprendí De dos años para acá Y ya tengo cuatro Voy para cuatro años en esto Pero hace dos años Más atrás decía No yo no Porque si aquel no me etiquete Tampoco a mí no me interesa Yo puedo etiquete hoy aquí Si el hombre no repoteo Yo sé que él es un egoísta Pero yo igual Eso sigo haciendo Porque esto no se trata de eso ¿Me entiendes? Mucha gente no lo comprende Y piensa que esto es una competencia Que hoy conseguí este Y voy a buscarlo Porque hermano Así te etiquete Marco El más grande O quien sea Así te etiquete No te vas a su seguidor Eso no consta de eso Claro No consta de mostrar tu talento Cuando tú grazas con la persona Claro Y una cosa importante Que estamos hablando De los intercambios Este No sé si Zule quiere intercambiar conmigo Porque no te lo estás comiendo No vale Pero déjala quieta hermano El mío se me acabó hermano El mío se acabó No te perdono No te perdono David Mira Esto como que quedaron mal Oíste Esto quedaron mal Lo que pasa es que Estaba hablando de intercambios Bueno Zule no quiere Voy a intercambiar mi vasito Con el tuyo Mira escúchame algo No le perdono a David Que no se tomó el juguito del ceviche No tienes vida Es que no te tomas el juguito Con pancito Leche tigre Métele Si no te tomas el jugo Mira Menos Se pueden callar la boca Que quiero hablar con ella David cállate Mamá Mira escúchame algo mi amor En tu caso Tus amigas O la gente La gente Con la que tú siempre Te has tomado tus traguitos Has compartido Vaina tal Cuando tú empezaste en eso Había más apoyo Que gente criticando Había más gente criticando Que gente apoyando A mí me llamó mucho la atención Cuando Manuel me contaba Lo de la parte de la bata Porque Realmente Hay gente Que siempre va a buscar La parte negativa Va a buscar el pego Va a buscar la vaina Entonces yo quiero saber Tu experiencia Como Como generadora de contenido Porque tienes tu propia cuenta De Instagram Tú tienes tu Tu propia comunidad Ya que te sigue Que se identifica contigo Y marca que te llaman Que quieren que tú Les hagas publicidad Entonces yo Yo quisiera documentar Un poquito tu experiencia De 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 cómo Ha sido para ti Vivir Bajo las redes sociales Bueno En primer lugar Cuando me entero Es una amiga Que está en ¿Dónde fue que te dije? Colombia No chico Los Roques Fuera de Venezuela Pero las que más me criticaron Y críticas destructivas Fueron las de De donde yo vivo Pero las paren seco Porque yo no creo en nada Y no me importa Lo que diga la gente de mí Y le dije Se puede decir Sí vale Huevonada Mamá huevada No, no, no Cállate Davy Mira El próximo Que me venga Es una huevona De la vaina del TikTok Y la baja Y que viene la del TikTok Mira Vamos a tener rol Y tranquilo Y a mí no me interesa Un coño de madre Lo que vaya a pasar En esta mierda Rescata Como de tu madre Esta junta de condominio Cállense Mamá huevo Un aplauso Se llama envidia Mi señora No, pero déjenmela hablar Déjenmela hablar Cállense Ustedes han hablado mucho Bueno, entonces Ah, bueno Va a seguir Bueno, después le digo Esta vaina a la tita Y otro día voy pasando Y vienen otras coño Mira que Y hacen así Y la otra le digo Escucho Yo escucho todo No le digas nada Porque ya vas a tener peor con ella Así es la vaina Cosa que es verdad Y yo le dije Bueno, no, es que De bola que sí Ahora no te dejes Yo le dije Bueno, ¿cuál es la huevona que tienen? La criticadera y la verga ¿Eh? ¿Qué? ¿Están hablando paja de mí? Dímelo en mi cara Porque yo igualito Les digo a ustedes Cualquier huevona en su cara Se dejaron Mira a todo el mundo calladito Y se ríen de esta mamá huevada ¿Estamos claros? Lo peor fue que le dijo No le digas nada Catrín, tú peor No le dijo nada Y tú subí igualito Igualito Yo mejor no Suleima Mira ni que Calladito Un tipo que también Me vino con una vaina Le dije su Es arrechón Me tuvo que jalar La bolsa Cuando uno está ¡Juda! Sí Muchos se reían en el barrio Muchos te decían Se burlaban Pues yo me acuerdo Cuando empecé la cuestión Empezaban Ahí está, mira Haciendo video Se de gafo Y te chalequeaba Yo no sé Yo me cerré Yo dije ya No me importa Y hacíamos video en plan Mira está que se de gafo Grabando Ahora mira Mira lo que le digo yo Ahí estamos Ahí estamos Pande Te hiciste una transición De ser pandemonio A pandesousa El rapero Te puede generar contenido Y continúa Te mantienes en tu línea De la música Y de toda tu vaina Sí Tú pasando por toda esta vaina Y conociendo este medio Para atrás y para adelante ¿Qué le puedes decir tú Ya cerrando A esos panas Que están empezando ¿Vamos a terminar? Bueno no vamos a seguir bebiendo Pero me llamo como Dora Aquí hablando Vale para el 38 minutos Te llevo los minutos contados Yo creo que debí hablar también Cuéntame No no eso Quiero tu posición Con respecto a esto Y a la seriedad que amerita Dentro de la joda Y toda la vaina En generar contenido Esta vaina Yo lo que puedo decir de esto Es una reflexión Todo debe venir Acompañado de una actitud De la actitud correcta Siempre Sea madre Sea padre Que hace un personaje De influencer Sea un personaje Como el que hace David O yo que hago Contenido libre Solo cuando me da la gana Por ejemplo Yo tengo la actitud De que no me importa Nada Yo puedo durar dos semanas Sin publicar nada Y no me afecta ¿Quiere saber? Porque lo hago por ánimo Bien Porque me siento bien hoy Voy a hacer una vaina Y hoy por una vaina Y comí hoy Brutal ¿Me entienden? Entonces todo debe ir Acompañado de una actitud Y bueno creer en uno mismo Así mismo Emanuel Ha recibido mucha crítica Como él lo dice Y él siguió Él no se paró David Igual con lo de la separación Marico Creían que Lo que hizo mi ex De tirarme De hacerme Ya va Yo me voy a ahorcar Ya va Yo me voy a No hermano Me criticaron Me montaron Me hicieron Toda la vez Yo no me Ni me decaí Ni de nada Más dice una persona En la pareja De la otra Cuando habla Que ¿Me entienden? De él mismo Que de la otra Por eso dije Yo no hermano Yo tranquilo Yo soy un caballero Yo no tengo nada que decir Ignoré Seguí adelante Y avancé Y mira Sigo todavía por el camino Un llamado por Fibalo Está solo Señores un aplauso Vale Bien 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 Ustedes quieren ver Que esto es un podcast David Toma las riendas De la conversación En este momento Que yo voy a hacer pipi Vengo Vamos a seguir Con la información Que estamos hablando En las redes sociales Desde hace rato Con mi hermanito Emanuel Con mi hermanito Pande Y por favor con Zule Que mira Zule Es la figura femenina Esta tarde Así que Anticeviches Mira Que no me ha querido Al ceviche Que no quiso hacer El intercambio Pero ahora Emanuel Mira Estamos hablando Del intercambio además No es nada más Intercambio de comida Porque No sale intercambio Incluso hasta de ropa De viajes De viajes De estadía De dientes De odontológicos Corte de cabello Todo verga Que es lo más loco El intercambio más crazy Que tú has dicho Que verga no Que es esto Lo voy a hacer Esa pregunta Responde Conchale marico Lo que pasa es que Te dio miedo Te dio frío en las piernas Pero cuando me hablas de loco Loco Que tú digas Hermano dale Si va a ver Yo siempre he querido hacer eso Dale yo voy No lo más curioso A mi me ofreció Un intercambio Con los juguetes sexuales Un OnlyFans Me ofreció a mi intercambio Con los juguetes sexuales Marico Bueno fuera de vaina A mi me han Yo he hecho intercambios De morcilla y chorizo Imagínate De Panamá No mire Yo vendo Yo hago mi Chorizo y morcilla Está llegando el chat ahorita Una buena pregunta Que hizo David De cuál es el intercambio Más loco Que me han ofrecido Los muchachos dicen Juguete sexuales Y todo eso Yo he hecho intercambios De chorizo y morcilla Chorizo y morcilla De embutidos Mira mano Yo hago esto Yo hago esto en mi casa Mierda que loco Y fui Y el pan el loco Hacía su propio chorizo Mira hablando de eso Cerveza del barrio hermano Es una cerveza artesanal Venezolana De Caracas Que es la que nos estamos tomando ¿Está buena o está mala? Está buena Está buenísimo Salud a la gente de seguridad Salud Salud a la cerveza del barrio Papá Salud Salud hermano Cerveza del barrio Invito Venga pues Salud Mira saludos a mi familia De Arepa Films Intercambio Salud a mis panas De De Vulcone Quienes están haciendo posible Hay un equipo maravilloso Detrás de todo esto Aquí está una cámara Gracias de verdad A mi familia de Vulcone A mi familia de Arepa Films Por creer en Latinos Latinos es un podcast Que aunque va enmarcado en la música Abre un poquito el abanico Para este tipo de conversaciones Yo creo que es justo y necesario Escuchar este lado de ustedes Porque aunque hay una jodera Siempre hay una vaina Hay una seriedad increíble Detrás de un trabajo Tan delicado Como es el general contenido Siempre van a ver Gente que va a discernir De Viste esa palabra Me la aprendí hace rato Discernir Eso es como una verbal preventiva Yo en estos días dije Ah esa está dura Yo en estos días dije Pusilánime y no jodan Ya rico Mamá tú eres pusilánime Me parece un poco inverosímil Poco ortodoro Uno no sepa poner una palabra nueva Porque yo no me iba a tatuar nunca Una palabra extraña Enco ¿Qué coño es Enco? Una persona que no vuelve a su inicio Sino que sigue avanzando Por un buen futuro Verga vale Bien Muchachos un aplauso Para estos cuatro Ghostbusters En el buen sentido De la palabra Gracias por estar en este En este rato hablando Tenemos no sé cuántos Cuántos minutos vacilando Y aquí salen un poco Tú vas a seguir campañándole Pero no sé si se lo va a comer Déjala Si quiere que te cuente la historia Porque mi mamá toca algo Y lo Hermano Tengo que empanadita Porque si no A guardar ahí Mi mamá es capaz de taparlo Lo envuelve Y se lo lleva Y se lo lleva a tu hermana ¿Dónde está tu guaper? Ah pero tú sabes Claro hermano No sé cómo es Es que mamá Mamá al fin Mamá Mamá al fin brother Mi mamá Es igualito Nosotros íbamos para el junquito Nos llevamos a mi abuela Y mi abuela caminaba Todas las bromas Que te van dando repartir Para que las pruebe Y la metía en una bolsita Llegar a la casa Hacía arepe Y rellenar esa vaina de chorizo Morcilla Lo que le da Que le junquita Para los hijos Terminaba comiendo Con la gente de afuera Si la saca No vale muchachos Gracias por venir Un aplauso para estos panas Vale Gracias a ti cha Gracias Brutal Brutal Recuerden Recuerden Denle a la campanita Por favor Suscríbanse Pásenle esta vaina A sus amigos Pásenle a su gente Lo necesito de verdad Para que el canal crezca Y para que el contenido Que estamos haciendo aquí Semana tras semana Llega a más gente Y podamos seguir nutriéndonos E inclusive Darle más fuerza A el contenido venezolano Nosotros recibimos Mucho contenido de afuera Y hace falta A veces Coño Que nosotros también Nos demos cariño A nosotros mismos Mira hay una vaina importante Que dijo un pana ¿Cuándo sale esto? La semana arriba Cha ni sabe Cha no sabe Mira pero acá Ante que tú Porque tú haces algo importante Y tú no Tu palabra por delante Y para finalizar Lo de él Pero es que es una vaina así Mira Y lo que hablamos hace tiempo Me lo dijo un pana Las mujeres de OnlyFan Se apoyan más Que los artistas de mi país Eso es increíble Y eso no Duro Marigo se postean Es lo que digo Marigo tú cuentas conmigo Inmediatamente Y es más La gente a veces se niega A ir a un lugar A decir Estás saliendo ese programa Yo no Para que crezca Hermano yo apoyando Tu programa Tú me estás montando Yo también te doy impulso Y tú me das a mí La gente no entiende eso Bueno No cabía muchas veces ¿Qué has hecho? Y eso que las totonas Son distintas Sí Marigo tú lo ves Ahí me sigue el 65% De mi público es mujeres Y Marigo yo también Y OnlyFan Si es rudo Marigo Marigo y tú ves Y la que estoy siguiendo Postea a la otra Claro Y en hilo Y cuando me meto allá Me estás siguiendo Coño Pero lo que tú decías Lo que tú decías Mis seguidores Mis seguidores No van a dejar de seguirte a ti Soltero Escúchame Y hago lo que quiero Escúchame Pero escúchame bien Mis seguidores No van a dejar de seguirme a mí Para seguirte a ti Dígalo si yo los posteo Ahora la OnlyFan sí Porque yo voy a pagar una cuenta De 10 dólares No yo pago aquello Porque uno no tiene plata Y se apoyan Aunque esta vaina Aunque hemos jodido Ustedes son capaces Tienen un freestyle aquí Pero por favor Tenemos aquí a pandeo Vamos a ver 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 Lo que pasa Vamos a ver Lo que pasa El olviento es el freestyle Súbele 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 un poquito aquí Para que haya refresco Súbele Voy a rapear con un poco de calidad Saludos a mi gente De seguridad Estoy con el Dr. Cha Que me invito con el Dave Y con Emanuel a improvisar Aquí llegó la mamá Que no se va a comer el ceviche Cuidado que se puede poner pinche Pero no importa Porque estamos en Venezuela Donde uno agarra la comida Y se lo lleva para la nevera Dile O se lo regala la abuela Se lo come en su casa O se lo lleva para la escuela Al día siguiente uno se hace una arepa Y uno dice ¿Qué hago con el arepa? Arepa free Arriba la mano La gente está gozando Igualito la estamos disfrutando Gracias Dr. Cha Por hacer la invitación Al espacio de Emanuel La plaza para la habitación Mándale a mi mamá Unas cuantas cervecitas Porque la aprendiste Y yo para ti ganó las hijos Mándame un aplauso ¡Vale! ¡Qué duro! Gracias muchachos Gracias por la invitación Cerveza del barrio Cerveza del barrio Cerveza del barrio Que buena vibra Que buena emoción Que fino chamos Vaya Cerveza del barrio Gracias a Mixtura Gracias a mi gente De Beso Babe Recuerda Si tú quieres vapear Y vapear bien Tienes que hacerlo con mis panas ¿Dónde está tu vape? Aquí ¿Ya viste? ¿Viste? Se lo va a llevar Se lo va a llevar a mi hermana Te lo dije Lo va a enrolla en papel aluminio Y se lo lleva Qué sucio Gracias a mi familia De Beso Babe Gracias a mis panas De Cerveza del barrio Gracias a mis panas De Mixtura Y gracias a ustedes Por hacer parte De Latinos El podcast Un aplauso Con vos Suscríbete Campanita Ya tú sabes Compártelo Más por encima ¡Woo!